No, bueno, como usted lo dice, tráfico sí, los directivos se acercaron a conversar conmigo. También lo hicieron otros dos clubes importantes de la ciudad de Frías. Pero bueno, la propuesta firme me la hizo tráfico. Nada más que estamos todos superditados a esta espera, digamos, de cuándo va a empezar el torneo, sabemos los costos que hay. Uno quiere trabajar, lo hice en Villa Paulina, el último club, y bueno, quiero seguir en esto. No sé si como técnico, como preparador físico, pero es lo que a mí me gusta. Pero sí, debo decir que la gente de tráfico se acercó a hablar conmigo, pero solamente fue, como quien dice, sondearon un poco cómo está el terreno. Sabemos que hay una disputa grande por el tema de los jugadores, de acá, de allá, pero en concreto no, todavía no he concretado nada. Pero bueno, esperemos que la gente, digamos, los delegados o la liga, dé una información más clara para saber, digamos, qué van a hacer los clubes, porque demanda mucho esfuerzo económico, mantener todas las categorías, inclusive empezar con la primera división, otro esfuerzo más. Así que esperemos que no se detenga mucho. Ya estamos prácticamente en junio, y cuando queremos acordar vienen las vacaciones, la Copa América, muchas cositas que le están, digamos, entorpeciendo un poquito a que empiece el torneo. Pero uno quiere trabajar de esto, o sea, le vuelvo a repetir, definido no tengo con ningún club, sí ha habido acercamiento, no lo niego, pero todo está superditado, lo que te decía recién, de que la liga dé la información clara para que los clubes, bueno, empiecen a programar un poquito todo su trabajo. Armando, una pregunta muy personal, ¿te gustaría dirigir tráfico? Sí, ¿por qué no? Me gustaría dirigir tráfico, Dos Leones, Central, Talleres, cualquier club, o sea, yo la verdad no soy hincha de ningún club, me debo a aquel club o a aquella dirigencia que confía en el trabajo de uno, pero bueno, muchos, como usted me lo preguntó, muchos me dijeron, eh, estuviste en Villa Paulina y ahora vas a estar en tráfico, y bueno, yo sé que hay, digamos, una rivalidad deportiva, pero mi trabajo es así, yo me debo a quien, digamos, confía en uno, y bueno, tráfico se acercó, conversamos, hubo una, no una propuesta, sino un intercambio de opiniones en cuanto a lo que ellos pretenden, porque uno cuando toma algo, lo primero que tiene que hacer es diagnosticar dónde está parado, qué objetivo tiene la institución, sabemos que tráfico está necesitado de un triunfo deportivo, pero bueno, yo no soy quizás lo que venga a hacer la salvación de tráfico, sí quisiera dar mi aporte, si se da, como así también, bueno, Dos Leones lo hizo en primera instancia, se acercó Central, con Villa Paulina también conversamos, no lo voy a negar, con Villa Paulina hubo una charla, porque yo siempre lo que digo es, bueno, lo que pasó, punto y aparte, es otra etapa, la dirigencia tuvo un contacto con uno de los dirigentes, yo le dije, mire, yo, nos sentamos a conversar, vemos, pero como le digo, está todo muy verde porque el torneo no se sabe qué va a pasar, así que esperemos, yo quiero trabajar, y de esto que la verdad me encanta, me apasiona, esperemos que pueda estar en un banco de suplentes este año. Bueno, habrá sido la respuesta, está todo muy verde, ¿no? Gracias Armando. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego.